Naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Pues nuevamente por aquí saludándolos, reportándome con todos ustedes. Y pues ya del viajecito que hicimos a San Juan Nuevo, Michoacán, allá, Quiroga, Janitzio y todo eso, todo ese tour que hicimos, ya no les platiqué lo que había comprado, compré cosas muy pequeñas, la verdad no compré gran cosa, pero se las quiero enseñar, se las quiero compartir. Bueno, una de las cosas que compré ya en Quiroga, que fue el último lugar que visitamos, este, fue este, portapapel de baño, que si lo ves así de arriba parece un baño. Bueno, y aquí pues, ahí, le abres y ya metes el rollo de papel. Este lo voy a poner en mi bañuquis, no me lo ha puesto Eric, pero se los quería presentar primero antes de que ya me lo instalaran, y se me hizo súper padrísimo y aparte súper económico. Ahí en Quiroga, este, hay cosas muy, muy baratas, este se los recomiendo ir, los que iban acá cerca de Michoacán y todo eso, muy, muy barato y se me hizo súper padrísimo. Estas fueron de las cosas que compré. Otra cosa que compré ahí fue esta letra de Fernanda, también estaba muy económica. Esta me costó 10 pesos y el portapapel me costó 35 pesos y se me hizo muy padre. A mí me gustan mucho estas como para decoración del cuartito que vamos a hacer para nosotros. Va a ser, este, mi decoración personal, algo así mío. Les va a gustar. Nada del otro mundo, la verdad. Nada del otro mundo, pero algo padre. Y me compré también este. Otra de las cositas que compré ahí fue un rompecabezas, son como un juego para armar, es de madera también, como de un barco, pero ese fue para Juan Ramón, ya no alcancé a enseñárselos, a presentárselos, pero ya después les sacaré una foto cuando lo arme. Y bueno, otra cosita que compré también ahí, que se me hizo súper económico, fue esto para mis aretes, porque últimamente se me ha dado por comprar aretes largos, y es esta cosita. Me costó 25 pesos para los aretitos. Estas fueron otra de las cositas que compré. Y ya fue todo lo que compré, realmente no compré gran cosa. Esas cositas que les enseñé fue en Quiroga, con el rompecabezas de Juan Ramón. Y estas guitarritas, las compré en Hanitzio, que me súper mega encantaron. Son estas. Son unos aretes. Pero se me hicieron súper cotorritas, súper hermosas, bien detalladas, todo muy, muy bonito. Me encantaron. Y miren que yo no soy de estos aretes, pero me encantaron las guitarras. Están bien bonitas. Estas las compré en Hanitzio. También compré en Hanitzio este anillo que traigo aquí. Estos sí me gusta usarlos. Estos sí, los de que son de pie. Estos de madera. Me encantó. También otra de las cositas que compré, estas fueron en Quiroga. Fueron estos llaveritos. Este es una F de Fernanda. Este es una, un piecito. Y este es una gorra. Este se lo compré a mi hermano Ramón. Este se la regalé a Nayeli, mi hija Nayeli, que ya se lo entregué. Este es de Itzel. Y este es mío. Una F. Fue lo único que compré. Realmente no compré gran cosa. Ah, y lo que también no me traje, lo que tengo en la cocina, compré un... Es una calavera. Se la compré a mi nutrióloga. A ella le gustan mucho las calaveras. Este, les voy a dejar ahí una fotito ya para no pararme y y enseñárselas, pero les dejo la fotito, ¿sí? Y fueron lo único que compré. No compré gran cosa. No, la verdad, no. Este, yo la verdad en ese viaje me la pasé muy, muy a gusto, muy tranquila. Este, ese viaje ya estaba programado con mucho tiempo de anticipación. La verdad, uno realmente nunca sabe lo que pueda pasar. Nunca me imaginé que ese viaje lo tenía que hacer porque ya estaba pagado, pero en estas circunstancias que ya próximamente les estaré platicando. Pero bueno, la vida sigue, realmente la vida sigue y pues teníamos que realizar el viajecito. Fue padre, ahí en ese viaje iba mucha gente conocida mía y pues sí, más que nada, pues que iba con Juan Ramón, mi hijo. Y muy, muy a gusto todo. Y bueno, esas son parte de las cositas, no es parte, es lo único que compré ahí, fue lo único que nos faltó, fue el juego de Juan Ramón que no se los pude enseñar y la calavera de mi, que le compré a mi nutrióloga, pero se las dejo en una fotito para que la vean. Y bueno, pues por hoy ha sido todo. Cuídense mucho, recuerden que en casita nos están esperando. Adiós. Adiós.